¡Ah! ¡Regresó! ¡Regresó! Noticias de última hora. Todos los animatrónicos escaparon y perdieron el control debido a la explosión del SCP. ¡Atención! ¡Los animatrónicos son muy impredecibles! ¡Los animatrónicos han escapado! ¡Freddy! ¡Bonnie! ¡Chica! ¡Monty! ¡Él es muy agresivo! Creo que no debería salir a la calle hoy. ¡Él está en el parque! ¡Tengo que advertirle! ¡Ela, Ela! ¡Ven a casa! ¡Pero, Dima! ¡Me estaba divirtiendo mucho! ¡Iré después de una hora! ¡Ven ahora! ¡Ya voy! ¿Qué? ¿Colgó? ¿Y qué voy a hacer ahora? Probablemente debería ir por ahí al parque. Tengo que ser rápido. ¡Ay! ¿Por qué este elevador va tan lento? ¡Vamos, vamos! ¡Ábrete! ¡Ela, Ela! ¡Ah! ¡Te veo! ¡Ela, Ela! ¡Tenemos que irnos a casa ahora! ¿Qué pasó, Dima? ¡Los animatrónicos han escapado del juego! ¿Qué animatrónicos? ¡Freddy! ¡Chica! ¡Bonnie! ¡Pero son buenos! ¡Me gustan! ¡Que vengan! ¡Sí, pero hay malos también! ¡Tenemos que irnos a casa! ¡Te lo estoy diciendo! ¿Cuántos han escapado? ¡Todos! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Dima! ¡Cuántos han escapado! ¡Dima! ¡Cuántos han escapado! ¡Todos han escapado! ¡Estupendo! ¡Podríamos jugar con ellos juntos! ¡Ela! ¡Si ves algún animatrónico, ¡corre! ¡Ellos son muy impredecibles! ¡Muy bien, Dima! ¡Ela! ¡Corre! ¡Ela! ¡Corre! ¡La puerta está cerrada, Dima! ¡Encuentra una salida! ¡No, Ela! ¡No puedo subirme! ¡Agállate! ¡Escondémonos aquí! ¡Espero que no nos vea! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Acérquete a la pared! ¡Espero que no pueda vernos! ¡Oh! ¡Pero es tan dulce! ¡Perdí todo! ¡Se ve muy bien! ¡Pero también se ve muy peligroso! ¡Créeme! ¡Lo conozco del juego! ¡Se fue! ¡No nos vio! ¡¿Qué vamos a hacer ahora?! ¡Tenemos que llegar a casa! ¡Nuestra casa es el lugar más seguro! ¡Muy bien! ¡Está regresando! ¡Ela! ¡Se fue por allá! ¡Nosotros vamos por este lado! ¡Ela! ¡Se fue por allá! ¡Nosotros vamos por este lado! ¡Ah! ¡Regresó! ¡Regresó! ¡¿Qué hay allí?! ¡¿Es Monty otra vez?! ¡No! ¡Ese no es Monty! ¡Es Chica! ¡Chica! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Espera! ¡Déjame ver! ¡Está buscando la basura! ¡¿La basura?! ¡¿Qué está tratando de encontrar?! ¡Está tratando de buscar algunas sobras! ¡Para luego comérselas! ¡Ella se alimenta de la basura! ¡Eso es tan asqueroso! ¡Aunque eso no parece asqueroso! ¡Ella no es agresiva como Monty, pero tampoco es muy buena! ¡Un mensaje del SCP! ¡¿Qué dice Dima?! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Necesitamos ayuda! ¡Los animatrónicos se están volviendo más fuertes con cada hora! ¡Ayúdanos! ¡O después será muy tarde! ¡Dima! ¡No debemos salir de nuestra casa! ¡No, Ella! ¡Tenemos que ayudar! ¡Esos animatrónicos pueden herir a las personas! ¡Somos muy débiles delante de ellos! ¡Así que tendremos que enfrentarlos uno por uno! ¿Y si llamamos a la policía? ¡Ella! ¡El SCP necesita ayuda de nosotros! ¡La policía ya los ayudó! ¡Dima! ¡Tengo tanto miedo! ¡Ella! ¡No te asustes! ¡Yo te protegeré! ¿Vamos a estar escondidos toda la vida? ¡No! ¡No quiero esconderme todo el tiempo! ¿Qué hacemos Dima? ¡Dímelo y hagámoslo! Lo primero es atrapar a Chica Tenemos que tomar su caja de voz ¡Hay alguien aquí! Voy a echar un vistazo ¡Está bien! ¡Rápido! ¡Gima! ¡¿Quién es? ¡Freddy está aquí! ¡Freddy es bueno! ¿Le abrimos? La verdad no quiero que nos moleste Probablemente lo que quiera es cargarse de nuevo ¡Está bien! ¡No abra esa puerta entonces! ¡Está llamando otra vez! ¡Ella! Tranquila ¡Seguro él se irá pronto! ¡Five minutes later! ¡Se fue! ¡Diva! ¡Mira! ¡Monty está persiguiendo a Bonnie! Olvidémonos de ellos por ahora Vamos a por Chica ¡De acuerdo! ¡Hagámoslo! ¿Qué hacemos? Tenemos que encontrar algo de información acerca de Chica ¡Vayamos! Vamos a buscar en Google Bueno, ya sabemos cómo se ve Chica Ella está escarbando comida en la basura ¡Su comida favorita es la pizza! ¡Dima! ¡La pizza también es mi favorita! ¡Ella! ¡Oh mira! ¡Esto es interesante! ¡A ella le encanta tanto la pizza que no notará ningún peligro! ¡Hará cualquier cosa por comer pizza! ¿Y? ¡Ella! ¡Podemos usar pizza para atraparla! ¡Oh! ¡Ahora entiendo! ¡Ella! ¡Ella! ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¡Te estabas siguiendo! ¿Acaso no te dije que me dejaras en paz? ¡Ella! ¡Pues a esconder! ¡Ella! ¡Vamos a la tienda! ¡Déjame en paz! ¿Qué? ¿Estás bien, Ella? ¡Que me dejes en paz! ¿Qué haces Ela? ¿A dónde irá? Está poniendo muchas manzanas en esa canasta. ¿Por qué? ¿Hacia dónde irá? Vamos a seguirla. Chicos, ahí está, ¡vamos! Amigos, ¿no creen que está caminando muy extraño? No debe verme. Chicos, definitivamente va a la casa de Huggy Wuggy, ¿deberíamos detenerla? ¡Hagámoslo! ¡Ela! ¡Ela! ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estabas aquí? ¡Te estabas siguiendo! ¿Acaso no te dije que me dejaras en paz? Oh, mi cabeza está dando vueltas. ¡Ela se fue! ¿Dónde voy a encontrarla ahora? Debería ir por mi auto e ir a casa de Huggy Wuggy. Chicos, creo que llegamos. Huggy Wuggy vive aquí. Tiene que estar por alguna parte. Está muy callado. La canasta de Ela está aquí. Eso significa que Ela también. Debemos encontrarla. ¿Escucharon eso? Esos son grandes pasos. Huggy Wuggy debe estar aquí. Huggy Wuggy está viendo acá. Tenemos que encontrarla rápido. ¿Dónde estoy? ¿En qué casa estoy? ¡Estoy en la casa de Huggy Wuggy! Necesito escapar de aquí rápido. ¡Estoy encerrada! ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está? ¡No se ve por ningún lado! Vamos a mirar a la ventana. ¡Tima! ¡Tima! ¡Estoy aquí! ¡Sálvame! ¡Eres lento! ¡No, no, no, no! Él está en el segundo piso. Subamos. Hay tres habitaciones. ¿Cuál será la de Ela? ¡Ela! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí, Dima! ¡La puerta está cerrada! Espera, espera. Voy a buscar una llave. ¿La has encontrado? ¡Ajá! ¡Ya tengo! ¡No funciona! ¡Uff! ¡La llave no funciona! ¡Ela! ¡Hacia atrás! ¡Intentaré romper la puerta! ¡Está bien! ¡Rómpe la Dima! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Estás bien, Ela? ¡Estoy bien! ¿Qué hacemos, Dima? ¡Arroja eso! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Ela! ¡Tiremos de esta! ¡Es más grande! ¡Ahora ya verás! ¡Listo! ¡Cayó! ¡Vámonos, Ela! ¡Uff! ¡Dima! ¡Sálvame! ¡Ya voy, Ela! ¡Toma esto! ¡Párate, Ela! ¡Vámonos! ¡Dima! ¡Hucky Bucky nos está siguiendo! ¡Vamos rápido, Ela! ¡Has oído eso! ¡Has saltado encima! ¡No es nada! ¡Lo haré caer! ¡Vámonos! ¿Por qué me capturó, Huggy Wuggy? ¡No te capturó! ¡Tú fuiste a su casa! ¡Parece que te hipnotizó! ¡¿Qué es eso?! ¡Puse muchas cámaras en la casa! ¡Parece que te hipnotizó a través del televisor! ¡Parece que te invas! ¡Parece que nosotros! ¡Parece que nosotros! ¡Parece que nosotros! ¿Puedes darle otra oportunidad a Huggy Wuggy? ¿Deberíamos ser amigos? Escriban en los comentarios ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ela, corre! ¡Lo sostendré un rato! ¡Es muy fuerte! ¡Está bien, Dima! ¿Qué sonido tan extraño? ¿Escuchaste eso, Dima? Sí, lo oí. ¿Qué podría ser? ¿No hay nadie aquí? ¿Cierto? ¡Ese sonido otra vez! ¡Estoy empezando a tener miedo! ¡Escondámonos! Llamaré a la policía No hay cobertura ¿Es Cartoon Cat? ¿Qué está haciendo aquí? No lo sé. Averigüémoslo ¿Qué debemos hacer, Dima? ¿Debemos tener miedo? ¿Debemos correr? ¿O debemos escondernos mejor? Creo que con escondernos es suficiente ¡Escondámonos! Parece un poco enfadado Sí, también lo creo ¡Ya viene! ¿Qué le gustaría comer? No lo sé Tal vez pescado ¿Tienes alguno? No Entonces corramos ¿A dónde corremos? Tú ve por allí Y yo iré por allá Muy bien Cartoon Cat Cartoon Cat Ven aquí Tú serás rápido Pero yo soy más rápido Está persiguiendo a Dima Se adentraron en el bosque Fueron tan lejos Estoy muy asustada Creo que debería ir a casa Creo que logré escapar Pero no sé si Dima escapó Vamos a llamarlo No contesta La puerta sonó ¿Es Dima? Dima ¿Qué pasó? Cuéntame ¿Cómo escapaste? Me escapé Él era muy rápido Pero yo le era aún más No creo que hayas escapado Dima ¿Quién está ahí? Cartoon Cat Vino a nuestra casa Cartoon Cat Aléjate de aquí No te queremos aquí ¿Qué quieres de nosotros? Estoy sediento Corrí mucho por el bosque ¿Podrían darme algo de agua? ¿Le abrimos? Démosle algo de agua Está sediento ¿Qué podría pasar? Bien, la traeré Dima He traído algo de agua Dima Espera ¿Podrías alejarte de la puerta un momento? Ok ¿Te alejaste? Sí, lo hice Sí, lo hice Abrimos la puerta Pondremos el agua Y la cerraremos inmediatamente Dos Tres Creo que está bebiendo Sí, está bebiendo El sonido se detuvo Mira si se fue No, sigue allí ¿Por qué no te vas? ¿Qué quieres ahora? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comida? Sí ¿Quieres comer algo de pescado? No ¿Yogurt? Tampoco ¿Chocolate? Sí Es un gato Y quiere chocolate ¿Tienes algo de chocolate? Sí Tengo ¿Puedo traerlo? Lo tengo Abre la puerta ahora Uno Dos Tres Ella, corre Lo sostendré un rato Es muy fuerte Bien, Dima ¿Qué pasa? Chicos Me escapé Me escondí aquí Pero Dima ¿Estás solo allí? Hay sonidos extraños Que salen de este lugar Me duele la cabeza ¿Qué habrá pasado? Cartoon Cat Está dentro de la casa Los sonidos se han detenido Voy a ver qué está pasando Dima, ¿eres tú? Pensé que eras Cartoon Cat Yo también ¿Estás bien, Ela? Estoy bien ¿Cómo estás tú? Me duele un poco la cabeza Estaba en el suelo Cuando desperté Creo que Cartoon Cat Me golpeó la cabeza Entró a la casa Tenemos que encontrarlo Y sacarlo Tienes razón ¿Dónde podría estar? Vayamos a la cocina Él dijo que tenía hambre Ve de este lado Y yo iré por este otro Ok ¿No está aquí? El refrigerador está abierto Y vacío No queda nada aquí ¿Oyes eso, Dima? Sí La televisión está encendida Vamos a ver Está viendo la televisión ¿Qué hacemos? Golpeémoslo en la cabeza ¿Con qué le pegamos? Espera aquí Mira Este es perfecto Vamos Se hizo un poco más pequeño Golpealo de nuevo Otra vez Oh, se ve tan lindo ahora Un nuevo juguete para Lila Ahora tu nombre será Mani ¿Podemos ser amigos? Miren Lily y Cartoon Cat ahora son muy buenos amigos ¿Cómo que grandes? Un nuevo amigo para Cartoon Cat Un nuevo juguete para Lila Lo hicimos muy bien hoy Adiós ¿Es esto un anuncio? No parece uno Noticias de última hora Nuestros científicos se han superado a sí mismos Hicieron un elixir que convierte a las personas en son Qué aburrido Voy a pagarlo Un momento Lila Espera Quien haga pruebas de la poción en sí mismo Obtendrá un millón de dólares Vamos Ima Vamos a jugar Escuchemos un momento Espera, espera Vamos a escuchar Esta puede ser nuestra oportunidad para convertirnos en millonarios Si eres valiente e inteligente Eres la persona que estamos buscando Yo soy muy valiente Y muy inteligente Por supuesto que quiero participar Si deseas participar Haz clic en el enlace para así escribirlos Sí, tenemos que escribir a ese correo electrónico ¿Entonces qué, Dima? Entonces nos van a enviar el paquete Y vamos a empezar nuestro experimento Dima, estoy un poco asustada ¿Qué pasa si nos quedamos como zombies para siempre? Pero Lila, piénsalo Es un millón de dólares Podríamos abrir una pizzería Me gusta la pizza Ok, Dima Pero que conste que yo te lo advertí Tres horas después Dima, el paquete ha llegado Sí, empezamos el experimento Ábrelo, Dima Vamos, vamos Oh, ¿cuál tenemos que elegir? No toques eso, Dima No llevamos guantes Tienes razón Necesitamos guantes Para este experimento Hay una nota Hay una nota, vamos a leerla Mira Dima El azul es para convertirse en un zombie Y el naranja es para convertirse en un humano Oh, enviaron dos para cada uno Muy bien, Ela Empecemos con el azul Espera, Dima Si bebemos esto Entonces, ¿quién va a vigilarnos? Nos dos nos convertimos en zombies ¿Quién va a conseguir el dinero? Bebe esto Sí, tienes razón Solo uno de nosotros debería beberlo ¿Y quién de los dos va a ser? ¿Cómo podríamos decidir eso, Ela? Voy a contar ahora Espera Zombie, zombie Eres libre Ven a mí Uno, dos, tres Das, miedo Eres azul No, te Tengo miedo Ela, no, 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 no No voy a aceptar esto Mejor, juguemos piedra, papel o tijera Ok, piedra, papel o tijera Hey Ahora definitivamente deberías aceptar Ok, Ela Seré yo el que la beba Espera, no lo bebas ¿Y qué pasó ahora? No entiendes nada Ven, que te voy a poner esto ¿Qué es eso? Esto es un brazalete de navegación Si no te lo pongo y huyes ¿Cómo se supone que voy a encontrarte? ¿Tiene sentido? Pónmelo entonces Listo, ahora puedes beberlo Ahora sí, lo beberé Ok, Dima, vamos Uno, dos, tres Vamos, dime, ¿cómo sabe? No está nada mal Levántate, vamos ¿Cómo te sientes? Dima, Dima ¿Cómo te sientes? Ela, Ela, ¿qué estás haciendo? Ya, suficiente Solo estaba bromeando Pero, ¿ibas a protegerme así? Vamos, vamos Dima Siéntate por aquí Ven Vamos a revisar tus ojos Parece estar bien Vamos a revisar el pulso Es normal también Dima, ¿al menos sientes algo? Me siento completamente normal Muy interesante Espera, hay una especie de papel aquí Dima, este papel es muy importante Es una lista de verificación Si comprobamos todo aquí Entonces podemos conseguir el dinero Oh, sí ¿Y qué dice? Primero, disminución de la reacción Dima Creo que está funcionando Espera, traeré una pelota Dima, tengo una pelota Atrápala ¿Por qué no lo atrapaste, Dima? Eh, no lo sé Pero estoy seguro de que puedo hacerlo Hazlo de nuevo Está bien Intentémoslos de nuevo ¡Vamos, Dima! ¡Atrápalo! No entiendo qué sucede Mi cerebro funciona muy bien Entiendo todo perfectamente Espera, Ela ¿Por qué? El número uno funcionó Vamos a ser ricos, Dima ¿Por qué estás viendo eso? Dima, ¿te has mirado a ti mismo? ¿Pero qué pasó, Ela? ¿Qué? No me siento bien Eh, sé quién eres Tú eres Ela Yo soy Dima ¿Ustedes son nuestros seguidores? Eh, estoy bien ¡Todo está bien! Dima, mírate ¿Este de... ¿Soy yo realmente? ¿Pero qué le pasa a mi cara? Dima, vamos a ser muy ricos Sí, pero yo estoy empezando a tener un poco de miedo No te preocupes Tenemos garantía Bien, ahora estamos viendo el segundo Pérdida de todos los sentidos No me siento como un zombi para nada ¿Sientes algo? No, no siento nada El agua fría no funcionó El agua fría no funcionó Iré por agua caliente Esto es agua caliente Uy, está tan caliente Vamos a verterla Dima, todavía no sientes nada No, 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 no siento nada Su mano está roja Está caliente Ok, chicos El segundo está bueno también Veamos el tercero Odio a la comida humana Intentémoslo Voy a traer la comida favorita de Dima Ella, mira, mira esto Mi mano quiere rasgar mi mejilla Se ve tan aterrador Ah, bueno, como sea ¿Qué es esto? Estas son tus comidas favoritas, Dima ¿Con cuál te gustaría empezar? No lo sé Es que todo me parece asqueroso Empecemos con las papas fritas Este es mi sabor favorito de yogur Huele muy bien, chicos Si a ti también te gusta No te olvides de escribirlo en los comentarios Toma, Dima No, 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 no Asqueoso Yo no voy a comer eso Vamos a probar la cola entonces Cola es una gran bebida en realidad Ay, creo que voy a vomitar Chicos, tampoco le gustó la cola Bueno Vamos a probar con el chocolate entonces Tal vez te guste esto Este es mi chocolate favorito ¿Es tan bueno? No, no Tampoco puedo comer eso ¿Por qué? Dima, nuestra mamá hizo panqueques hoy A ti te gustan Comiste muchos esta mañana No, no, Hela De verdad No los quiero ¿Por qué? Tengo una idea Dima, ¿cómo se ve esto? Ah, se ve tan delicioso Espera, Dima ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad crees que iba a darte un cerebro real? Es de plástico Lo conseguí en el laboratorio de la escuela Bien El tercero también está hecho Vamos a nadar en dinero ¿Qué dinero? ¿Dónde está mi cerebro? El cuarto es La caída de velocidad Hagamos el experimento, Dima Una caída de velocidad La caída de velocidad Realidad del dolor Una caída de velocidad Gistras Toccuentrisa